En este vídeo vamos a hablar de los sistemas de pararrayos que se deben instalar en las torres de control ya que son edificios altos y aislados que pueden atraer los rayos. Hay pararrayos activos y pararrayos pasivos, normalmente casi todos se montan ya activos y luego debemos tener un sistema que lleve el rayo recogido por el pararrayos hasta una red de distribución en tierra que suelen ser unos conductores de mucha sección que llegan hasta una red enterrada donde se deposita el rayo. Bien, para terminar vamos a ver una serie de torres de control, esta sería la del aeropuerto de Málaga con su fanal, su planta de operaciones, el fuste y aquí el edificio asociado, aquí lo mismo en la torre, la nueva torre del aeropuerto de Barcelona o una torre de plataforma en un aeropuerto estadounidense, una torre más bajita preparada, este es un aeropuerto hub grande, no me acuerdo creo que es Charlotte o San Francisco y pues desde aquí controlan los movimientos en la plataforma. Aquí tenéis, para saber más, tenéis una dirección de unos apuntes de edificios de aeropuertos, vale, y luego la web de aviación civil francesa donde hay documentación varia pero hay tres o cuatro capítulos dedicados específicamente a las torres de las que he sacado una buena parte de los gráficos que habéis visto. Y con esto acabo la presentación.